Música Alta velocidad miraran a un SRT Yendo entre la ciudad moviéndose el carro muy bien Suena el celular de noche, mi padre contesta a él Mijito, ¿cómo estás tu madre? Hace rato que no te veo No se preocupe, apa, que pronto volveré Tuve que trabajar, me metí en jales, no muy bien De morro fue difícil y varias ferríe Mi sombra inteligente y con grandes rifes Ojos tumbados, pero ya saben que ando bien Como lo dije en un corrido lado, dale, se dejaré Ahí la va con papanda, hasta donde quiera que ande Recuerdos a ayeres lindos unos pases Recuerdos de morrer a cabrón y hasta ahí se ve Para el negocio me hice yo el jefe Más conocido como el panda pa' que aprenda ya muy bien Paseándome en un challenger SRT Los ojos bien tumbados, el diecinueve ocho, el frío Ya me despido, saben que ando yo muy bien Como lo dije en un corrido lado, dale, se dejaré Gracias por ver el video